En la sala de prensa del EQ911 se dieron cita a las principales autoridades de la provincia de El Oro, entre ellas la gobernadora Rosa López, el objetivo dar a conocer el plan de contingencia para este feriado de Navidad y fin de año. Una de las principales festividades son la Navidad y fin de año. También son fechas en donde el consumo de alcohol es excesivo. Por tal motivo, las principales autoridades de la provincia de El Oro se reunieron en el EQ911 de la ciudad de Machala para dar a conocer el plan de contingencia establecido para los próximos días. Nosotros en estos seis meses hemos trabajado con mucha fuerza en el campo de la prevención. Hemos hecho esfuerzos bastante comprometidos para garantizar la seguridad de nuestra provincia. Sin embargo, esta vez como gobernadora, yo quiero pedirle a mi pueblo orense, a los hombres y mujeres que habitamos, que tenemos que recibir el nuevo año en condiciones de vida digna, en condiciones seguras, y esa es parte de una responsabilidad ciudadana que hay que asumirla con propiedad. Lo que se pretende, según la gobernadora Rosa López, es que las familias tomen conciencia que esta es una fecha de mucha alegría, pero también de muchos riesgos. Usted, señora o señor, si bebe no conduce y si su familiar quiere conducir y se porta necio, llame al EQ911. Evite la muerte de su familiar y la muerte de otras personas por una acción imprudente. Compañeros y compañeras, de nosotros depende también que estas festividades se den en el marco de la unidad, de la paz, de la solidaridad, del compartir. Hagamos lo posible, que no se llene de luto nuestras vías, que no se llene de dolor nuestra familia. Estemos atentos a que no se genere actos de violencia intrafamiliar y peor, actos de femicidio o de violencia sexual. El jefe provincial de la Policía Nacional indicó el cronograma de los operativos que se llevarán a efectos en las principales vías de El Oro. En el control estarán desplegados 1.622 policías. Dentro de todo el accionar policial y el despliegue operativo que se va a realizar, están establecidos objetivos definidos. Primero, vamos a disuadir y controlar actos delincuenciales y contravencionales. Vamos a incrementar la percepción de seguridad en los seis distritos de aquí de la provincia y obviamente fortaleceremos la presencia policial en ejes viales para garantizar la movilidad y minimizar la accidentabilidad en las carreteras de la provincia. También se indicó que por motivo del feriado el transporte pesado tendrá restricciones de circular por las vías de la provincia. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.